El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 17 de diciembre y recordamos a San Lázaro, el amigo de Jesús del siglo I. 1. Lázaro es un nombre significativo en el idioma de Israel, quiere decir, Dios es mi auxilio. El Santo de hoy se ha hecho universalmente famoso porque tuvo la dicha de recibir uno de los milagros más impresionantes de Jesucristo, su resurrección, después de llevar cuatro días enterrado. Lázaro era el jefe de un hogar donde Jesús se sentía verdaderamente amado. A casa de Lázaro llegaba el Redentor como la propia casa, y esto era muy importante para Cristo, porque él no tenía casa propia. Él no tenía ni siquiera una piedra para recostar la cabeza. En casa de Lázaro había tres personas que amaban a nuestro Salvador, como un padre amabilísimo, como el mejor amigo del mundo. La casa de Betania es amable para todos los cristianos del universo, porque nos recuerda el sitio donde Jesús encontraba descanso y cariño, después de las tensiones y oposiciones de su agitado apostolado. En la tumba del gran benefactor escribieron esta frase, Para los pies fatigados tuvo siempre listo un descanso en su hogar. Esto se puede decir de San Lázaro y de sus dos hermanas, Marta y María. La resurrección de Lázaro es una de las historias más interesantes que se han escrito. Es un famoso milagro que llena de admiración. Un día se enferma Lázaro y sus dos hermanas envían con urgencia un mensaje a un sitio lejano, donde se encuentra Jesús. Solamente le lleva este mensaje. Aquel a quien tú amas está enfermo. Bellísimo modo de decir, con pocas palabras, muchas cosas. Si lo amas, estamos seguros de que vendrás y si vienes, se librará de la muerte. Sucedió que Jesús no llegó y el enfermo seguía agravándose cada día más y más. Las dos hermanas se asoman a la orilla del camino. Jesús no aparece. Al fin, al cuarto día, llega pero ya es demasiado tarde. Las hermanas salen a encontrarlo llorando y le dicen, Oh, si hubieras estado aquí, si hubieras oído cómo te llamaba Lázaro. Solo una palabra tenía en sus labios. Jesús no tenía otra palabra en su boca. Te llamaba en su agonía. Deseaba tanto verte. Oh, Señor, si hubieras estado aquí, no se habría muerto mi hermano. Jesús le respondió, Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen no morirán para siempre. Y al verla llorar, se estremeció y se conmovió. Verdaderamente de él, se puede repetir lo que decía el profeta. En cada pena que sufra el corazón, el varón de dolores lo sigue acompañando. Lázaro bendito, digno de que sintamos hacia ti una envidia que tuviste el honor de recibir del poder inmenso de Jesús un milagro tan sorprendente. Dile al divino Redentor que en nuestras casas también hay algunos Lázaros muertos. Son nuestras situaciones imposibles de ser arregladas por nuestra sola fuerza. Para unos es un vicio que no logran alejar. Para otros una tristeza y un mal genio que acompañan día a día. Por la amargura de la vida. Para algunos es un Lázaro muerto de su cuerpo que sufre. Una dolencia que no se quiere curar. Una debilidad que quita la fuerza. Sabemos que Cristo que obró el milagro de Betania. Tiene los mismos poderes y el mismo amor de este tiempo. Pídele tú a Jesús que por lo menos, si no nos da la salud, nos conceda una gran paciencia. Para sufrir y así convertir nuestro sufrimiento en una escalera preciosa para subirnos a un grado muy alto en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!